Nahuel Guzmán, ¿qué lectura haces de esta derrota de Newport? Dolorosa, pero creo que hicimos todo lo posible para tratar de empatarlo. Bueno, erramos un penal, quedamos expuestos en el segundo tiempo y bueno, ellos en el primer tiempo aprovecharon la que tuvieron, el momento de presión que ejercieron ahí al principio del primer tiempo y bueno, nosotros no la pudimos meter. Es así, hoy tuvimos que utilizar un par de recambios, tienen la posibilidad de jugar algunos chicos y creo que dentro de todo eso es lo positivo. ¿Pensás que esa rotación tuvo que ver en la derrota? No, no, porque el equipo está intentando hacer lo mismo en casi todas las canchas, nos costó un poquito más en estudiantes y creo que hoy lo volvimos a hacer con recambios y todos encontramos la pelota atrás de las líneas de los volantes, llegamos por afuera, ya te digo, generamos situaciones y bueno, hoy no quiso entrar, venían entrando de a cuatro, algo irreal también para el fútbol argentino y bueno, hoy no quiso entrar. ¿Te pegó un par de sustos Valencia que al final le definió mal? Y quedamos un poco expuestos, lo pusieron a él para, me imagino, para desequilibrar un poco, rápido, potente, pero bueno, sí, por suerte pudimos aguantar hasta el final, aunque sea con uno solo. Hoy vimos a Ponce que viene jugando, a Isnaldo, a Figueroa, a Ortiz en la defensa, varios chicos, ¿cuál de estos pibes para vos pinta bien para irle avisando al hincha? Ah, hay que llevarlo a poco, Ezequiel tiene 16 años, lo bueno es que está demostrando carácter y personalidad para estar jugando en este equipo, si está en el plantel de primera es por algo, así que hay que llevarlo a poco y nosotros también tenemos que ser los encargados de que vayan creciendo a medida que la edad lo requiera, no apurarlo ni mucho menos, así que bueno, hoy tienen la posibilidad de jugar y está bueno que lo aprovechen. ¿Cómo imaginás el partido en Porto Alegre con Gremio el jueves? Hasta hoy estuvimos pensando en Olimpo, creo que esta semana, en estos dos, tres días ya lo vamos a preparar, pero un partido durísimo como todo equipo brasileño, vamos a ver qué planteo hacemos, estamos intentando hacer lo mismo en todas las canchas, a veces se complica, pero bueno, iremos a buscar los tres puntos y ver qué sale también. Bueno, la última, en la remera tenés el pañuelo de las Madres y las Malvinas, ¿por qué? Reconocimientos, lo de Malvinas, tengo la posibilidad de conocer a Julio Mas, un excombatiente allá en Rosario, y bueno, lo de las Madres, un poco en reconocimiento al nombre del torneo también, y aprovecho para mandarle un saludo a todas las Madres y a todas las mujeres de la Argentina. Gracias. Chao, hasta luego.